Se decidieron y nos fuimos para DogHunt. ¿Eh? DogHunt. Redicho por Nostradamus himself. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Me gusta el logo de Itty, me gusta. Sí, sí. ¡Bien! 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 A él me está gustando como está jugando Mini en este marco. En este marco está controlando el staging sólido y... Y si usted está cubriendo un respaldo que no es Mini no puede. Sí, está en orden así. Y Mini está cubriendo, o sea, de verdad que está... Ya es. Emre y Mike Galo han servido un poco los grabs que ha podido capitalizar porque Mini lo castiga después. Mike Galo acaba de pegarle. Dao suham Dram y ahora si esto le da al... ...le voy a ver, aquí le da al... ...le lo voy a ver, aquí te lo voy a ver... ...le voy a ver aquí. Miren, ya lo voy a ver... ...no puedo ver lo que deseo. ¡Bien! ¡Bien! ¿Tienes que lo voy a ver... ...lo voy a ver. ¡Bien! ¡Sí! ¡Ya te os regalé la otra que pueda! Eso es... En español dentro de una persona... ...puntas en amos es bien peligroso. O vi que te posaron, O vi que te matan. Porque están atos están atos... Y ese es el punto de la gente es rápido de la chica. A la vez que te creen la gente con Mark Spacing, perdéis el esto. ¿Cuál es el action de Mike Gallo? Mike Gallo cubrió las opciones muy bien. ¿Suscríbete a Mike Gallo? Emre tiene 3 stocks todavía. Este es el action de Mike Gallo. Es verdad que las veces que se han ido 1 on 1, ha sido bien one sided. Emre ahora mismo está de stock. Tiene 3 stocks. Mientras que Mike Gallo y estos tienen uno nada más. Mike Gallo queriendo que se vaya para el lado. Emre. Miren Jacky, esto es un stock. Jacky no es un stock que lo quitó esta. De verdad, es lo que soporta el tiempo. Miren Jacky no es un stock. Ahora mismo, de verdad. Aunque parezca que no es así. Tiene 3 stocks de ganas. Ya, el chance está bajando. vamos a hacer ingresos. De verdad o 5 puntos. el 8 steel, tiene 60 puntos. Sí. ias por lo tanto. Todos tienen una manera sobre el antecedero. y se acabó ya la acabó y aquí estoy bien ahora quizás está en City yo por lo menos yo creo que está en City yo voy a decir Smashville pero ahora he cambiado empezamos un mato para arriba con el no con los beats, Luigi, déjame hablar muy duro porque ellos me escuchan este pero nadie me dice que está en City Laila y no creo por Luigi el de Dreamland Dreamland? o se puede ir otra vez a Bavar se puede ir a Bavar pero yo no sé si aquí está el Day Stupid Group ese pero Dreamland o Town City están aplicando el Day Stupid? no sé y mi gente recuerden también que en Marzo 5 va a ver aquí en el Gamers Guild un torneo llamado Retaliation donde va a ver todos los Smashes Tennis 64, Midi, Brawl, Project M y Smash 4 yo estoy bien confiado por Brawl voy a ver si me meto hace años no juego pero me voy a meter a jugar así sin practicar siempre es bueno no se puede y oiga a ti espero que no toquen braques juntas un poco de Snakedito un poco de Snakedito mi gente te acuerdas el el de Rated mi derecha yo soy Rexy aquí comentando este match este match ha sido bastante bueno vamos a ver que que pasa en el tercer match en el tercer match en el final va a estar bastante bueno que son este Equin y Zeon y Kraven y Kraven ambos tipos están fuertes pero no es por nada pero ambos tipos están fuertes y y Zeon están lleno ellos están on fire hoy están pegando todo ahorita ellos hicieron un setup bien brutal que llevaba aquella que le hacía el down head al chill y después yo le hacía el forward tail fierce para romper el chill ah tío y Dreamland nos vimos Dreamland One Show contra Main Fire One Show contra Main Fire aquí y chau Y también Maikalo. Este match está complicado ahora mismo para Emre y Maikalo. Al menos que puedan este, o sea, al menos que yo porque está complicadito. Nini y Hecho van controlando el State bastante difícil. Siempre es difícil darle el control. Es la ventaja del top. Sinto y Okamaru. Sinto y Okamaru por acá. Me gustó el tipo de Hecho de la otra forma. ¡Guau! ¿Para que miren lo que pasó? Le hizo un impulso, porque el impulso es suficiente para que... Ellos son hermanos, o sea. Creo que estos son hermanos de verdad. Usted está aquí a poner la sangre. Sí. No, 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 no. Hay un reburo, un espagueti. Estamos fallo... Estamos fallo el otro man. ¡Bobo el man, y toxic! 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 Quiero recalcarles que en Sibelau que tienen algo en club o algo que tienen que estar en el lado de la gente Si quieren cambiar los puestos para que ellos se lo atreven Ya que hoy han tenido gente que a uno de los primeros ¡Oh! 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 Un poco todo Un sal Bharat Malmay, el tentarillador hay más instable Finde la piracia El Spice fue bastante, para esa margen ¡Oh! Es como esta de reivindicado es decir hecho de mini pueden eh ya me hecha y mucha gama de la pantalla y la cara me da la suya y la cara me da la suya y no quiere perder la enrae hecho es que no hecho es que sí uuuu le tiró el poder power shot en la roana y la cara me da la cara para el lado un poquito de perdizaje en la cara vieron Buen DI de Headshot, y sobrevivió. ¡Oh Dios! ¡Oh wow! Ese estuvo super bueno. Haga los Poker Face, que el stream te delay en el proyector. Ese match estuvo super bueno. Excelente de verdad. Estuvo super bueno. Mini Headshot tenía los Toca Band. Lo tenía. Y Embrace de verdad. Que hizo el set. Lo trajeron para atrás y lo pudieron en el final. Embrace de verdad que fue el que hizo el juego. Embrace, con el Spike y el backer al final. Buenísimo, de verdad me encantó ese match. De verdad que estuvo bueno. Porque usualmente en los últimos matches se veía un poquito one sided de algún equipo. Y esta vez se dieron los palos, se dieron fuera. Mike Gallo contra Henry. Contra Bowelman ESPR. Bueno, ESPR. Y el backer. ¡Chao!